Hola hermosa dama, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bienvenida a un nuevo video. Para hoy compartiré contigo bellísimos outfits sencillos y prácticos para tu día a día. Moda con estilo que sé, sacarás el mejor partido. Esta colección que te traigo son atuendos que se llevan muy bien, para mujeres de 50, 60 y 70 años. Looks que te harán lucir fantástica, con prendas que al combinar te harán lucir igualmente maravillosa. Estoy segura que esta guía será tu aliada para que puedas inspirarte. Estos atuendos podrás llevarlos en el día, ya sea casual o formal. Prendas que se ajustan a tu silueta y a lo que buscas. La idea es que sean cómodas y que te sientas bien con ellos, luciendo con estilo. Sin duda, amarás cada uno de estos atuendos, estando a la moda moderna y actual. Una colección donde se llevan pantalones, vestidos, jeans y podrás combinar con otras para crear un conjunto único, sin dejar atrás los accesorios, pues son los que aportan el plus a tu outfit. Espero que sea de tu agrado y puedas tomar nota e inspirarte con esta colección que escogí especialmente para ti. ¿Apreciaría me pudieras apoyar con un like? Si eres nuevo en este espacio, te invito a que te suscribas y active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comparte con tus amistades y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!